Nosotros vivimos en Santiago de Chile, en el Nando de Magallanes. Quisiera enseñarles un poco de español. Deberían esforzarse un poco para aprenderlo, es fácil. Lo que me tardó a mí es aprender inglés. Pero es de todos modos una forma... De comunicarse con él. Estoy un poco nervioso acerca de esto. Pero, en fin, estar en México es una experiencia buena. Y todos deberían venir a conocerlo acá. Es muy bonito y una característica de ésta es los cenotes. Son hoyos naturales que se producen donde hay agua. Como también pueden ver. También hay estalactitas. Hay estalactitas y estalactitas. Aquí también pueden ver que hay pequeños peces. En algunos hay corriente. Así que mejor tener cuidado con ellas. Saludos a la hija del señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hija del señor? Ya, ahora en inglés. Ahora en inglés. Ahora en inglés. ¿Por qué no puedo... Es un lugar muy bueno. Deberías conocerlo. Deberías conocerlo. Deberías conocerlo. Deberías. 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 ¿Cómo así? Es muy poco la biodiversidad. Deberías ver las Jews. Se pueden ver. Contrare. Deberías ver las Cuerpas. Deberías. ¡Colúa! ¡Colúa! Es muy lenta. Gracias por ver el video. 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 Adiós. Adiós. Muchas gracias señor.